You can run out for a long time Run out for a long time Run out Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Karateverse ¿Sigo así o vamos para el otro? Hey? ¿A mí me qué? ¿Quieres dejar el juego? A ver ¿Cuál? Ahí sí ¿Bueno? Si es que me había ido tan lejos, pero esto fue... Yo sigo buscando eso que te dije La Magnetic ¿Dónde estoy? Pues creo que no voy a poder salir porque estoy adentro de una... Me caí en una... En una cueva Magnetic... ¡Ojo! No Ojalá Acá he hecho cuevote Me hecho es imposible que en la primera cueva que encontremos hayamos encontrado... Magnetita y que ahora no aparezca en ningún lugar Un de porcentaje... Ojalá A ver... Yo sigo agarrando lo de los cangrefugos En algún momento servirá para algo Me imagino Yo sigo cayéndome ¿Fósil? Lo del fósil todavía no sabemos para qué ves Así que es una tontería recogerlo, ¿no? Imagino yo Es la típica que después lo vamos a necesitar Y no vamos a encontrar Macho, lo de la magnetita es una tontería Si encontramos, fue lo primero que encontré De mineral en el... Cuando bajé Ahí, ahí, creo que es esto, ¿no? Magnetic... No, 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 este bicho no A ver... ¿Cómo me las apaño? Bueno, que salta Y qué salto es que pega el degenerado No creo que lo puedo matar A ver... Hola, Polita No, no lo puedo matar Eh... Oh, sí No, no puedo... Voy a ver si lo puedo cerrar el camino Vale No 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 Vale Tú de ahí no sales Vale Pues ahí te quedas, cabrón Listo A buscar la magnetita Ahí te quedas Pues dejé encerrado un bicho El tema es que no sé De dónde vine corriendo Para que no me pegue Eh... Otro más Bueno, pues me piro No llego Si no me quieren en un lugar Mejor me piro ¿Y por qué la te hacía de casa? ¿Cómo? ¿Y quién la mantiene? A ver No ¿Se prenderá fuego? Ojalá se prenda fuego, men A ver Mira un capa Pues sí, se prenden fuego Vale Estos bichos de loot Los trato de... De... Ya la encontraste, ¿no? Eh... Carbón Y dos extractores Aquí hay otro juego Sí Estos... ¿Puedo hacerme más antorchas? No ¿Puedo hacerme esto? No Tampoco Pues... ¿Encuentro magnetita ahora? ¿O me voy a tener que volver a la casa A hacer más... Más antorchas? ¿Qué es lo que tiene pinta? O si no nos vamos a explorar ¿Querés, Schneider? Quiero cofres Pues por ahí encontramos una dungeon y te quedas todo parejo Esto veré después de completarlo fuera de cámara porque no encuentro la magnetita Me faltan cuatro Es una lástima porque ahí adentro habían varias pero encontré dos de esos bichos que te mataron a vos Y nada, me hacen un hijo Voy para la casa para dormir, ¿vale? Hijo Hijo Esto leches Cuál mierda hay que tocas el pompo toco ¿Qué es eso? A la puta mierda Casi me mato Bueno, pero yo cuánto recorrí ¿Dónde están las casas? Ah, pú Yo supuestamente estoy yendo para la casa pero no... No la encuentro ¿Tú no me cambiaste de lugar el coso para... Para llegar a la casa, ¿no? No, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí está ¿Qué me parecía raro, macho? Está persiguiendo como tres jabalís verdes Pues vale, collect magnetite Ojalá No tendré más magnetite por aquí y yo como un tonto El tonto te lo acepto Mira, magnetite uno más Y pues no, no tengo más Voy a dejar esto, esto Tengo rose, pero me voy a hacer el coso para las antorchas ¿Estás durmiendo tú? ¿Estás durmiendo tú? Check in Want to sleep Pos duro Esto lo transformo en rose, rose, rose A ver si debajo de la casa Mientras se ve hace esto Por alguna casualidad de la vida Encuentro magnetite Que va a ser que no, pero bueno Bueno, si no tengo, no tengo luz Que poludo que soy No me caeré, no digo nada Sí, mejor Bueno, ¿cómo se bube este bicho? Eh, la obsidiana yo la tendría que Eh, 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 ¿por qué? ¿Por qué me dejó de procesar la obsidiana? ¿Qué pasó aquí? Ah, colectable Vale, tengo nueve de obsidiana ¿Nueve? Eh, vale Vale Con esto me hago las Roles Listo Vale, es diez de obsidiana Pre-sictico de complete quest Y me dieron otra forja Vamos, Eney ¿Ven, Eney? ¿Dónde estás? ¿Neder? Aquí Vente Te noto como desanimado Porque eres mujer Para allá, vamos No, lo que veas no te pelies, eh Confío en ti Confío en ti Me voy a llevar un puño Ah, no, mira Me llevé un puño Pero dos lindos Vale, y este es el bioma Que te decía yo la otra vez Te espero aquí, eh Vale Ven, Eney Llévate hielo, hielo Del suelo Mira lo que puedes hacer A ver Vale, y ¿Te puedes llevar agua? ¿Cómo así? Ostras Bueno Fue muy interesante Eh, hielo, hielo Hielo es lo que está acá Ah, vale Voy a matar a uno de estos A ver qué deja Si es que se pueden matar, ¿no? Yo veo que es un pollo Me imagino que sí, pero Yo voy a saber cómo me va a dejar el pollo Ah, y esto es arena, ¿no? Sí Voy Esa cosa ahí en medio Eh Es un ¿Lo pusiste tú? ¿Es un bicho? ¿Te acordás que dije Que debe de ser fácil de matar? Me mata Me mata ¿Me quita vida? El frío te hace daño A lo largo del tiempo No te No te pegues Eh ¿Por qué Estás Entering Carne de Inferno ¿Qué pasó? ¡No mames! Mira dónde fue a aparecer Su Puta madre Eh Me voy a aparecer en Nether, eh Espérame Espérame No Si ya estoy más lejos No me digas eso, cabrón Que Que se me quedó uno Uno de esos pájaros al lado del cadáver Ah Me fui Yo te dije pegarle Pero yo Cuando te dije pegarle Ya estaba lejos Ah, muy bien Yo también te quiero, cabrón No, si ya Me voy a caer ahí Vamos a morir Voy a llegar con la Ostras Voy a llegar con la mitad De Decir la mitad Es ser Es ser muy Permisivo, ¿sabes? Ahí estoy donde morir Bueno, por lo menos Ya sabemos que Que los bichos de este Mi idioma Son más fuertes Que los del nuestro ¿Sabes? ¿A dónde estás, Snake? Yo cogí derecho Soy la voluntaria Me dice aquí derecho Carne de inferno ¿Qué? Me metí por una aguja Y nada de Cofre Pero Como nada En el En el hielo Hay unos Como unos regalitos Verdes Son cofres Vale Los bichos Los pavos Si no los atacas No te atacan Es bueno saberlo Yo no te veo Te dice el bioma El bioma Ah, que te dice Que hace fric- A la Q Pendejo Bueno No te voy a encontrar, macho ¿Tú sigue explorando Por donde Por donde vayas? No te voy a encontrar No te voy a encontrar Te voy a 150 de vida No va a pararme ¿Qué? ¿A ti también te la pusieron? Eh, you have discovered Yo estoy tocado Desde el inicio del juego ¿Y por qué no comes setas? ¿Para qué? ¿Para recuperar vida? Si la setas y la fruta Supuestamente La fruta no sé A ver Cuando las cojas de casa Me curan No, las frutas No sé por qué No te dan vida ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Qué cosa raro, macho? Ah, mira Encontré nuevos ¿Qué es esto? Asfalto ¿Cómo será que estoy encontrando El lingótico este que necesito? El magne No sé qué Magnetite ¿Te acordás los cerdos Que tenemos cerca de casa? Hay una versión con cuernos Que son como alces Acá en el bioma En el bioma donde estoy yo Encontré una cueva gigante De agua A ver si hay magnetite en la pared No es todo tierra Si encuentras Si encuentras una dungeon Avísame, ¿vale? A ver si puedo ver En el mapa Donde estás tú Sí, claro Vale Sigue marcándome Donde está la casa Entonces Vamos Vamos Encontré macetas Me dieron los advances Bueno, los cielos advances Falta otra transmisiones Por completo Vale Vale, uno de estos No, dos, no Me ha llegado un cofre Pero no puedo llegar Porque están estos bichos acá Me van a matar Que descubriste una nueva área Arriba, abajo de la brújula Te aparece un Un nombre A mí me dice montañas ¿A ti qué te dice? Montañas Bueno, ese es el área Uy, mira Carneros pero azules Mira Mira, me estoy muriendo De frío Ostras Te puedes morir De una caída En este juego También Creo que eso es Podsoul Esto es Vale Yo aquí voy para la casa Y para acá ¿Por qué no puedo Poner Me parece Que se me buvió Voy a salir Y volver a entrar Snake Porque ya no me deja comer Escucho un bicho Vale Vale, lo ha dicho Me desconecto Y vuelvo a entrar A ver A ver A ver si puedo A ver cuánto vamos de episodio Vale Vale Voy volviendo para la casa Snake A ver si encuentro algo Por Por entremedios ¿Tú puedes ¿Tú Puedes volver? ¿Qué? Encontré otro Otro coso de regalos En el bioma de Tundra Se ve que si vas por la planilla Y hay otro para allá en frente Gren Gift Box Rescue Toys Ginger Bloods Y Yellow Holy Light Que encontraste un área nueva Más regalos ¡Ostras! ¿Y esto qué es? Ah no Mira Snake Ven 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 a la zona Que estoy yo Ven a la zona De ahí Ya 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 Que estoy encontrando Un montón de regalos Tirados por el suelo Yo cojo Pero los regalos Vale Uno azul Verde Si otro por aquí Azul O violeta No sé Azul Como que se van spawneando Cada Cada tanto Vale Me imagino que será un bicho Ay Se cabería No hay razón ¿Cómo se llama? Vale Aquí es por donde me mataron Porque se parece mucho al lugar ¿Quien se llama? ¿Quien te dio? Aquí solo tiene 3 biomas ¿Qué es esto? Freeze Bomb Bomba de hielo Blizzard Bomb Mira te dan para comprar cosas En Navidad Un arbolito Encontré palmeras, gilipollas Ah, es el bioma para hacer la misión de encontrar los bichos Hay unos bichos que aparecen solo en la selva ¿Te aparece un medidor de frío y un medidor de hambre en la parte de abajo cuando estás pasando hambre o frío? No, acá estoy llamando París Yo estoy ahorita en la parte de abajo Ah, vale Fíjate, come algo o pon un bloque para fijarse de si no se te bugueó Porque a veces se te buguea el juego y tienes que entrar y salir, eh Cuando ya no podes interactuar con las cosas ¿Podré matar a uno de estos bichos de piedra? Porque aparecen muchos Pero no me quiero volver a morir ¿Tú qué dices? ¿Les doy? Dale Ostras, la leche que me metió No, 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 no Ya entendí, ya entendí No, no se, no, no lo puedo matar No, no, no lo puedo matar Callida De dos hay que me bajó más de la mitad de la vida Sería bonito si yo le hubiese bajado un poco de vida a él Vale, voy a ver qué conseguí de Navidad Y de los regalitos esos del bioma Que está bueno para ir a lutear en las fiestas A ver He cogido esta madera y... Eh... pues... Toma Vale ¿Qué tenemos? Gorrito de Navidad Me lo puedo poner... Ah... Pues acá están los cactus, la puta madre Vale Cactus... Cactus flower Flor de cactus Eh, pero... eh... Puse un arbolito... Ah, vale, Decoration Se le pueden poner... Como seguiste por el mundo Antorcha... Esto... 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 Se le ponen las luces Encontré... Casi un mismo bioma como el que hay frente al lado de la casa Pero este bioma... Me incorpora como árbol Sí... Debe de... Debe de... Debe de ser uno distinto No sé... Como que estamos en el bioma más normalito nosotros No sé... Me dice... Pet hat... Your... Pad... Piggies... Y... 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 Te voy a dejar... ¿Cómo era para sacar la mitad de las cosas? Ahí. Cinco. Le voy a dejar uno de estos. Uno. Ah, ya llegué pa' puro mar. ¿Qué hace? ¿Cómo? Ya llegué pa' puro mar. Tú seguiste cuando te dije que te vengas para casa, ¿no? Ah, tú me dijiste explorar. Ven quien te entiende a ti, hijo. Ya vente, te espero que terminemos el episodio. Si pasa frío te pones una antorcha y... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sneider? No. ¿Qué haces? ¿Cómo? 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 ¿O qué? ¿Cómo estás aquí? He estado siempre acá, huevón. Nunca me morí. ¿Qué te falta un bloque de eso? ¿Cómo hiciste? Siempre estuve acá, huevón. Hijo de perra. Hijo de perra. Mira, ahí tienes. ¿Arbolito de Navidad? ¿Vine ahí? Sí, lo estoy viendo. Se miran al episodio, huevado, en vez de salir mamando vergas. Qué coco. Hijo de perra. Hijo de perra. ¿Qué me hiciste nevar? Es un evento. ¿Pero lo inicié cuando puse uno de estos? Toma, mira. ¿Te da para hacer algo, no? TimeRaming. Ahhhhhhhhhhhh. ¿Qué? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. ¿Vale aquella? ¿Quieres que tienes que enfrentar a unas voces, no? Ah. Estaba activado a esas pendejadas. A ver, as paradas. Estaba activado a esas pendejadas. Estaba marcando a las ordenadas. No, no, no quiero. No, que se termine. No quiero. No quiero, no quiero. Chica. No, ves que tú activaste lo.. macho tengo cinco de esos más no quiero por lo menos en este episodio bueno chicos espero les haya gustado mucho el episodio desaparece cosas pero después hacemos uno tranquilo viste lo que te dejé de regalo bueno así que nada chicos qué es? jalo ahí este cabrón está completando misiones y yo no me entero de nada así que nada chicos espero que les haya gustado este episodio de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de mundo creativo con sneder y el avance un besazo un saludo hasta la próxima chau chau chau